¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres! Sólo pienso en Ti, Sólo pienso en Ti, Sólo pienso en Ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Señor Azor, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu teca voluntad, y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor Azor, que tiene cada razón, deja sentir tu olímpico desdén, es su gestión para hacerte saber tu realidad, y es solo confusión. Tú no puedes apreciar con propiedad, el color de la cuestión, porque desde la bandera sueles ver, todos los que no son, parecen ser Señor Azor. Señor Azor, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu teca voluntad, y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor Azor, sabemos tu intención, la frustración que te hace hombre así. Señor Azor, que lastima nos das, la mediocridad está en tu corazón. Señor Azor, que es tu opinión, y con tu opinión, quiero que me vuelva a ocurrir, me he quedado sin fuerzas, Luchando por ti, el mundo es el que me unió ¿Qué me tiene que pasar a mí? Me siento fuera del sitio Andando por ahí, sin saber qué hacer Pedí mi oportunidad, no la siempre aprovechar Y ahora yo estoy ocupando mi lugar Ya no se puede arreglar, la distancia enfriada Todo lo que hubo entre los dos El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí la oportunidad El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí la oportunidad Recorriendo por las calles del viejo París Recordando que estuviste junto a mí Esos días tan fristes que no volverán Hoy se agorna bien mi mente y después amar Una vida llena de ilusión y ya se fue Unos besos que vivieron el ángel La nostalgia del tranquilo y triste padecer Unas horas que jamás grifé beber Quiero que vuelvas a mí En toda aquella que tú estés Quiero que vuelvas a mí Para poder ser feliz No quiero estar más tiempo solo sin tu amor Recorriendo por las calles del viejo París Recordando que estuviste junto a mí Fue tan solo una emoción que luego se extinguió Sorrayó ese tiempo y encontró el amor No quiero estar más tiempo solo sin tu amor Gracias 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 por ver el video.